Hemos tenido problemas en dos aspectos, primero en la parte de terapia intensiva pediátrica y en la parte neonatal. Esto nos ha llevado a que hagamos una redistribución de internaciones en la parte neonatal, ocupando algunas habitaciones de lo que es el proyecto donde está la recuperación nutricional y en la terapia intensiva agregando algunas camas con respiradores y en algunos casos, en ambos, tanto ya sea neonatal o terapia intensiva, en la parte privada en aquellas instituciones que podían disponer, porque también estaba ocupado todo lo que hace en la parte privada en estos dos aspectos, tanto neonatal como de terapia intensiva pediátrica.